Iglesia Cristiana La Familia presenta Un mensaje a la luz de la palabra Con el pastor Bernardo Ríos A continuación Si están amables se ponen pie por favor Es nuestra costumbre para reverenciar la palabra de Dios Voy a leer el verso 18 Y oramos y ore por mi por favor Dice la palabra de Dios Dice no os embragueis con vino En lo cual hay disolución Antes bien ser llenos del Espíritu Oramos Padre te damos gracias Señor Por este domingo que estamos aquí en tu casa Padre te pido Señor que me ayudes Que me ayudes a estar de pie Enfrente de mis hermanos Señor Enfrente de mis hermanos También estar de pie delante de ti Señor Y de parte de ti Ayúdame Padre porque soy un hombre falible Señor No lo sé todo estoy aprendiendo Pero yo sé que con tu ayuda Señor Seguimos adelante todos los días de nuestra vida Señor Permite que este mensaje Que así como ha sido de bendición a mi vida Pueda de ser de bendición a la vida de mis hermanos también Señor Gracias Padre en el nombre de Jesús Decimos amén y amén Puede tomar asiento Hermano nuestro tema el día de hoy se llama Por favor hermano si me ponen la lámina Se llama como Cristo amó a la iglesia Un tema difícil hermano Es una situación difícil para nosotros los varones también Dice un pastor por ahí que es más difícil Que hacer gárgara boca abajo Es difícil hermano Para llenar los zapatos que Jesucristo llenó al amar A su iglesia es difícil Ahora Pero nosotros vamos a morir en el intento ¿Cuántos dicen amén varones? Amén Digan ahí los miro medio tímidos Pero ese es nuestro trabajo hermanos Morir en el intento Bueno en el pasaje que vamos a estar desarrollando este tema Empieza desde el 21 Capítulo 5 verso 21 De ahí de la misma carta a los Efesios Leemos y dice La vamos a leer toda la porción Para más o menos ir poniendo los fundamentos del tema Dice Someteos unos a otros en el temor de Dios Las casadas estén sujetas a sus propios maridos Como al Señor Porque el marido es cabeza de la mujer Así como Cristo es cabeza de la iglesia La cual es su cuerpo Y él es su salvador Así que como la iglesia está sujeta a Cristo Así también las casadas Lo estén a sus maridos en todo Maridos Amada a vuestras mujeres Así como Cristo amó a la iglesia Y se entregó a sí mismo por ella Para santificarla Habiéndola purificado en el lavamiento del agua Por la palabra A fin de presentársela a sí mismo Una iglesia gloriosa Que no tuviese mancha ni arruga Ni cosa semejante Sino que fuese santa y sin mancha Así también los maridos Deben amar a sus mujeres Como a sus mismos cuerpos El que ama a su mujer A sí mismo se ama Porque nadie aborreció jamás A su propia carne Sino que la sustenta y la cuida Como también Cristo a la iglesia Porque somos miembros de su cuerpo De su carne Y de sus huesos Por esto dejará el hombre A su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y los dos Serán una sola carne Grande es este misterio Mas yo digo esto respecto de Cristo Y de la iglesia Por lo demás Cada uno de vosotros Ame también a su mujer Como a sí mismo Y la mujer respete a su marido Wow Tremenda porción hermano Esto es Esto es hermoso Ver como Cristo Amó a su iglesia Vamos a tratar hermanos Que con la Con la Con la sabiduría de él Y con el tiempo Que hoy tenemos hermano Vamos a tratar de De averiguar en sí Porque el apóstol Pablo Le escribió esta porción A esta iglesia De los Efesios Esta carta hermano La hemos estudiado Muchas veces Muchas veces hemos visto Esta carta A mí en lo personal hermano Me gusta esta carta El apóstol Pablo Escribe en sus primeros Tres capítulos Es una parte doctrinal Y la otra Tres capítulos Es una parte de práctica En que el cristiano Debe desarrollarse Hemos visto Ya sabemos De que en esa iglesia Pues estaba Era una iglesia Que estaba al borde Del mar Mediterráneo Sabemos que era Una ciudad cosmopolita Habían de muchas partes Ya que era un puerto Sabemos que era La ciudad más importante Del Asia Menor Y el apóstol Pablo Estuvo ahí Tres años Ahí hermano Aproximadamente Enseñando En este lugar Después que el apóstol Pablo Hizo un estudio En las tres culturas En las cuales Él se había desarrollado Y que había visto Que en este caso Era la cultura judía La cultura griega Y la cultura romana Con un enfoque Desde el punto de vista Matrimonial Porque es desde Ese punto de vista En que vamos a ver Esta carta El día de hoy Él se dio cuenta Que los judíos Hermanos El pasaje En que hablen En capítulo 24 De Deuteronomio Que habla acerca Del divorcio Se había distorsionado Y ellos buscaban Cualquier tipo Para cualquier tipo De error O de cosa En sus mujeres Para divorciarse De ellas Ellos consideraban A sus mujeres Un poco más Que las sirvientas Se dice que habían Hombres judíos Que oraban En la mañana Así Yo creo que aquí No hay hombres Que oran así Pero ellos decían Gracias a Dios Que no soy mujer Que no soy gentil Y que no soy esclavo Imagínese usted El apóstol Pablo dice No Vamos a seguir viendo Vamos a ver Ahora cómo eran Los griegos Con respecto A los matrimonios Esta era una sociedad Hermano Con la condición De sus esposas Era peor Las concubinas Eran comunes En ese tiempo Las esposas Solo se limitaban A tener hijos legítimos Y hacer el oficio De sus casas Los hombres Tenían pocas razones Para divorciarse Acá Pues porque No tenían motivos Vivían una vida De libertinaje Cada uno El esposo Hacía lo que bien Le parecía Y las mujeres También Hay un escritor Griego Que dijo esto Tenemos cortesanas Para el placer Concubinas Para cohabitar Con ellas Y tenemos esposas Para criar A nuestros hijos Y fieles guardianes De nuestros hogares La prostitución Estaba fuera de control En ese tiempo Hermano Lo típico Era que el hombre Tuviera sus concubinas Para satisfacer Sus deseos sexuales Y muchas veces Con la autorización De sus esposos Las mujeres Tenían Relaciones Con sus esclavos O sirvientes O sirvientas Como se daba el caso Los romanos Era peor Que los griegos Todavía Escuche esto Ellos pensaban Que eran Como de mente abierta Open mind Como se dice ahora Mente abierta Aquí el matrimonio Era algo así Como una prostitución Legalizada Y el divorcio Solo era una Formalidad legal Tan fácil Que se hacía Como ellos Querían Muchas mujeres No querían Tener hijos Por no dañar Sus cuerpos Cualquier parecido Con la realidad Purita coincidencia Hermanos Porque esto Arruinaría Sus cuerpos El feminismo Era bastante Común Con el deseo De estas mujeres De usurpar El papel De sus esposos Se metían A deportes Que eran Exclusivamente Solo para varones Como por ejemplo Correr desnudas Atrás de cerdos salvajes Entonces ellas Entonces ellas Querían hacer eso Y lo hacían Y en caso De divorcio Muchas de ellas Tomaban la Iniciativa Para hacerlo Parece que estamos Describiendo el siglo Veintidós Verdad El siglo Ahorita En nuestro siglo Es impresionante Hermanos Como se está viviendo En este tiempo Esta sociedad Hermano Estaba en la mente Del apóstol Pablo Cuando él Escribe esta carta Y dice Estas tres culturas Están erradas Y yo Dice el apóstol Pablo Obviamente Inspirado por el Espíritu Santo Voy a enseñarles Cómo es que se debe De vivir Vamos a empezar Hermano A estudiarlo Desde el Verso 21 Espero que tengan En cuenta Este contexto Porque es importante Hermano Conocer el contexto De la escritura Porque si no Entraríamos de lleno Al pasaje Y no sabríamos Por qué El apóstol Pablo Lo estaba escribiendo Él tiene esto En mente Y dice En el verso 21 Dice Someteos Unos a otros En el temor De Dios Este verso Hermano Nos va a tomar Un poquito De tiempo Porque es aquí Donde radica El problema Esta palabra Someteos Hermano Esta palabra Someteo En estos tiempos Está satanizada Usted le dice A alguien Que se tiene Que someter Hermano Y se le Engrifa Decimos En mi pueblo Se le paran Los pelos Porque no Quieren Hermano Entender Esta palabra Pero aquí En el contexto Mire lo que significa Renunciar A los derechos Individuales Esto significa Estas palabras Someteos Usted dirá Hermano Yo no estoy Sometido A nadie Bueno Hermanos Déjeme Quitarle Su argumento Porque Todos estamos Sometidos De cierta Manera A alguien ¿Cuántos Van a ir A trabajar Mañana? Todos La mayoría ¿Verdad? Bueno Está sometido A su empleador Dice usted No Yo soy Contratista Bueno Le pregunto Si mañana Le dicen Que va a hacer Un DEC De 10 Por 10 ¿Usted Lo va a hacer De 10 Por 9? Claro Que no Porque si no No se lo paga Su cliente Usted Está sometido A su cliente Cuando usted Va en la calle Un semáforo En rojo Y me lo voy A pasar No Usted Está sometido A ese aparato Que está Y que le dice Pare Si no Va a tener Consecuencias Entonces Siempre Estamos viviendo Hermanos Bajo Un sometimiento Ahora El problema Es hermano Cuando se trata De someternos Muchas veces Gratuitamente O por Voluntad Propia Por ejemplo ¿Dónde Nos resistimos Más Al sometimiento En la iglesia Eso es complicado Hermanos Muchas veces No nos gusta Someternos A nuestras Autoridades ¿Dónde No nos gusta Someternos También? No nos gusta Someternos En el matrimonio Aquí hermanos Esta porción La voy a dividir En tres partes Primero Una responsabilidad Para todos Los cristianos Número dos La responsabilidad De las esposas Y número tres La responsabilidad De los esposos Estamos bajo Este punto De la responsabilidad De todos los cristianos Para estar Bajo sujeción Eso no quiere decir Hermano Que al estar Bajo sujeción Vamos a comprometer O está en riesgo La autoridad Del varón Porque eso Hay que dejarlo Claro hermanos ¿Por qué? Porque yo no puedo Decir que Solo porque Voy a poner Este punto Todos aquí Estamos sometidos ¿No? Al pastor Porque es el pastor De la casa Pero él mismo Ha dicho aquí Que dice hermanos Si usted un día Ve que yo hago algo Que usted no le pareció Venga y con confianza Dígamelo Porque de cierta manera Él está sometido A nosotros también Pero eso no quiere decir Que está comprometido Su autoridad Por ser pastor Cristo mismo Se sometió Al servicio De su iglesia Y por eso Él murió En una cruz Y por eso Vamos a decir Que la iglesia Es más que Cristo De ninguna manera Cristo es la cabeza De la iglesia Entonces el sometimiento Aquí hermano Debe de ser De una manera Mutua Y casi Invisible Allá afuera La gente No tiene que decir Wow ese hombre Como está sometido A su mujer O la mujer A su hombre No hermanos Esto se hace Por amor Y voluntariamente Y aquí No se está Comprometiendo La autoridad O los roles Que cumplimos Dentro del hogar Si me están Siguiendo hasta acá Si No me pongan serios Este Este es para todos Cuando la iglesia Cuando el matrimonio Se trata Bajo del santo matrimonio Hermanos Ese es donde Tenemos problemas Y es donde Lo vamos A enfocar El día de hoy Todo en la sociedad En la iglesia Nos vamos a llevar El foco Al matrimonio Todo esto es posible Hermano Déjeme decirlo Todo esto es posible Que vivamos sometidos Como vamos a llegar A estar sometidos Por el pasaje Que nosotros leímos En 518 No se embriagueis Dice Con vino El cual hay disolución Antes bien Sed lleno Del Espíritu Santo Es curioso hermano Que muchos cristianos Se pasan la vida Haciendo un exégesis Al pasaje Para ver si el cristiano Puede beber vino O no Pero no nos damos cuenta Que lo que el apóstol Pablo Lo que quiere enseñarnos Es que el cristiano Debe de vivir Bajo un control Total del Espíritu Santo Y es de la misma manera Hermanos Cuando nosotros Podemos vivir Bajo autoridad O bajo obediencia De la misma manera De la misma manera Que el alcohol Hermanos Toma el control Completo de una persona De la misma manera Podríamos estar Deberíamos nosotros De estar siendo controlados Por el Espíritu Santo Y así Y así poder cumplir La palabra de Dios No le podemos No le podemos Hermanos Exigir A una persona Que no sea cristiana Que se someta Porque cual es el principio Estar lleno del Espíritu Santo Y aprendimos Que estar lleno Es hacer la voluntad de Dios Resistirme al pecado Y hacer la voluntad de Dios Pero como le podemos Pedir eso A una persona Que no sea cristiana Eso es imposible Que lo pueda lograr ¿Por qué? Porque necesita Tener la capacidad De Dios En sus vidas Estamos viviendo En tiempos difíciles Hermanos Por falta De ambos De esta sujeción Tanto de hombres A Cristo Como de sus esposas A sus esposos Entre las peores Tragedias De nuestros tiempos Se encuentra La muerte Progresiva De la familia Como era Antes La infidelidad marital La exaltación Del pecado sexual La homosexualidad El aborto La liberación femenina Todos estos Aportas Todos estos Estos Conceptos Aportan Negativamente A la familia La norma de Dios Para la familia Y el matrimonio Produce sentido Produce felicidad Bienaventuranza Bendición Recompensa Y satisface A los individuos Hace unos 60 años Hermanos En las iglesias Se divorciaba Tal vez una pareja En la iglesia Ahora hermanos Eso es algo Típico Ahora hasta líderes De iglesias Se divorcian De sus mujeres El señor agarra Un lado por acá Un grupo De la iglesia Y la señora Agarra otro grupo Por allá Y lo peor Es que dicen Que Dios Aprueba ese divorcio Y no queda ahí Se vuelven a casar Una, dos y tres veces Y dicen que Dios Está bendiciendo Ese matrimonio No sé que clase De Dios Hablan hermano Pero el Dios De la Biblia No es así Y lo vamos a ver Más adelante En estos tiempos La lujuria Ha reemplazado El amor Y el egoísmo Al sacrificio Nadie se quiere Sacrificar el día De hoy Por subcónyuge Hermano Primer problema Que veamos Dice divorcio La familia Son los ladrillos Que componen La sociedad humana Y una sociedad Que no protege A la familia Está condenada A la destrucción Cuando la familia Desaparece Todas las cosas Pierden valor Dice el mismo pasaje En el temor a Dios Solo los que conocen A Dios Y su palabra Hermanos Pueden vivir Bajo este control Este sometimiento Que habla Pablo Acá hermanos Se debe de ver Se debe de hacer De ambas partes Y se debe de hacer De una manera mutua El apóstol Pablo En ningún momento Hermanos Está apoyando Un sometimiento Injusto Un sometimiento Abusivo En ningún momento Nos está diciendo El que esté sometido A ti Abusa de él De ninguna manera Eso no lo enseña La Biblia Vamos a ver El mandato A la mujer Mujer También tengo Para el mandato Para el varón Así que aguanteme Ahí por favor Ok Mandato a la mujer Dice En el 22 Las casadas Estén sujetas A sus propios maridos Como al Señor Aquí la palabra Se refiere a todas Las mujeres cristianas Del siglo de Pablo Y la de porvenir Todas las mujeres Deben de estar Sujetas A sus maridos No importa La posición Que usted tenga En la sociedad Escuche Usted puede ser La alcaldesa Usted debe estar Sujeta a su esposo No importa El salario Que usted gane No importa Hermano Como usted sea De inteligente Si es un ingeniero Si es una doctora No importa Hermano Y no importa También la inteligencia Que su esposo Tenga Él es su autoridad Muchas mujeres Abusan de sus esposos Porque de repente Ellas ganan más O porque El esposo Se ve muy tranquilito Y la mujer Quiere abusar De él Eso no es Bíblico Hermano Esta palabra Sujeta acá Es la misma De someterse Y recuerde Que quiere decir Renunciar A nuestros derechos Individuales Y porque el señor Manda a la mujer Que se sujete Se preguntará usted Porque la mujer Al no estar sujeta A su marido Tiene problemas Si hermanas Que fue lo que pasó En el huerto del Edén Un momentito Adán bastó Para que dejara A su mujer sola Y cometió Un desastre Ella solita Se quedó un ratito Sola Y fue el problema Que tenemos ahora El mandato de Dios Que se debe de someter Se debe de someter Voluntariamente a Dios Ahora Un esposo No debe abusar De este mandamiento Esto es importante Hermanos No se debe de abusar De este mandamiento Porque la esposa aquí No se le manda Obedecer a su esposa Como los niños Obedecen a sus padres No es así O como los esclavos Obedecían a sus amos No es ese tipo De obedecimiento Que la esposa Tiene que tener Hay esposos Que le prohíben A sus esposas A salir Hay esposos Que le prohíben A su esposa Hablar con sus amigas Hay esposos Que le quitan La llave del carro A sus mujeres No vas a salir Esta semana Hermanos Hay esposos Que le quitan Hasta el celular A sus esposas Eso es un Ese es un sometimiento Hermano Abusivo Y por ese tipo De comportamientos De hombres Es porque Todos acá La mayoría Estamos serios Escuchando este sermón Porque cada vez Que alguien Nos escucha Hablar de este tema Nos tildan A nosotros Los que hablamos De esto Machistas Machistas Retrógrada Ese tipo Es más El que se conectó Y me escuchó Hablando Este tipo No sabe Ignorante Hermano El hecho Que no se prediquen En la iglesia Estos temas Eso no quiere decir Que han pasado de moda Pero debe de ser Algo en amor En sujeción Primeramente Al señor Hermanos No podemos Nosotros Abusar De nuestras esposas Se pertenecen Mutuamente El esposo No posee Más a la esposa De lo que ella Lo posee A él El uno No tiene Superioridad Ni la otra Tiene inferioridad Pero que pasó Todo comenzó En el problema Allá en el huerto Del Edén Desde la caída Hermanos Ahí comenzó La guerra De los sexos Las mujeres Hermanos Empezaron A tener Una inclinación De usurpar La autoridad Del hombre Y los hombres De poner a las mujeres Bajo sus pies Se requiere Una manifestación De gracia En Cristo Mediante la llenura Del Espíritu Santo Para restaurar Orden Y armonía Como era En el principio Pero eso Va a ser imposible Como le dije Es difícil Pero nosotros Debemos de someternos Al Espíritu Santo Para poder Lograr eso Por allá De estar preguntándose Una mujer Bueno Y que pasa conmigo Que yo no soy cristiana O yo soy cristiana Y mi esposo No Mire lo que dice Primera de Pedro Dice Así mismo Vosotras mujeres Están sujetas A vuestros maridos Para que también Los que no creen A la palabra Sean ganados Sin palabra Por la conducta De sus esposas Este tipo Este tipo de escenario Este tipo de escenario Era muy común Ya que muchas veces Dios llamaba Al hombre O llamaba A la mujer Y al otro No lo llamaba Pero Pedro Acá manda Que las mujeres Se sometan A sus esposos Aun sin ellos No sean cristianos Que les den Que les den un buen testimonio De vida piadosa Mostrándole el poder Y la belleza Del evangelio A través de sus vidas Y Dios contestará En su momento Las oraciones De estas mujeres Como al Señor Dice Todas las cosas Que hacemos Lo debemos de hacer Por obediencia A nuestro Señor Jesucristo Una esposa Que se sujeta A la forma De vida A su esposo También se somete A Cristo Y la que no Se somete A su esposo Tampoco a Cristo Lo hace Yo he escuchado Decir personas Yo estoy sometida A Cristo Pero a mi marido No, mentirosa Dice Juan En la carta Ya en la primera Carta Dice 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 Si no Juan Soto Dice La primera de carta La primera carta De Juan Dice Todo aquel Que dice Que ama a Dios Y aborrece Al hermano Que está a su lado Es mentiroso Dice Como va a amar A Dios Que no lo ve Y va a aborrecer Al hermano Que si lo ve Entonces Esas personas Que piensan así Hermanos Están equivocados Dice el 23 Porque el marido Es cabeza de la mujer Así como Cristo Es cabeza de la iglesia La cual es su cuerpo Y su salvador La motivación Más grande Que una esposa Tiene Es que su esposo Es su cabeza Así como Cristo Es la cabeza de la iglesia Hermanos La cabeza da dirección En un cuerpo Usted puede tener Un grave accidente Lo mutilan De sus piernas De sus brazos Y solo dejan El puro tronquito Y usted sigue viviendo ¿Sabe? Pero pierde la cabeza Hermano Y olvídese Que se acabó Puede quedar Completo Del cuerpo Para abajo Si usted Pierde su cabeza Se murió Totalmente Porque la cabeza Da dirección De la misma manera Una esposa Que no responde De manera Debida La dirección De su esposo Esta muestra Un problema Grave espiritual Un problema Grave espiritual Ahora Que decimos De aquellas esposas Que con amor Y buena voluntad Responden Al liderazgo De su esposo Como al Señor Traen honra Al Señor Traen honra A su esposo Honra a su iglesia Y honra Para ellas mismas Ellas mismas Son un bello testimonio Para el Señor Y para el mundo Que la rodea Dice el 24 Así como la iglesia Está sujeta a Cristo Así también Las casadas Lo estén A sus maridos En todo El modelo Insuperable Y definitivo De sujeción Es el de nuestro Señor Jesucristo Hermano Él realizó El acto Supremo De su misión Al entregar Su propia vida Libre de pecado Para salvar A una esposa Llena de pecado Su iglesia Él era santo Hermano Perfecto Pero él se sometió A morir Por su iglesia Que estaba Llena de pecado Ese es El estándar Que nosotros tenemos Jesús es el salvador De su cuerpo Que es su iglesia Por lo cual Murió en la cruz Él es el proveedor Y protector Perfecto Y es también La cabeza De su iglesia La cual es su cuerpo El plan de Dios No está dirigido A la exaltación Del hombre Y mucho menos A la humillación De la mujer Sino a su plan Perfecto Que él diseñó Desde el principio Pero para que esto Sucede en la vida De los cónyuges Hermano Debemos de estar Totalmente Llenos del Espíritu Santo Llenos de él Para poder Cumplir con su palabra En nuestro cuerpo Recuerde que hay una lucha Muchas mujeres Piensan que La sumisión Al hombre Vino Después de la caída Dice Ahí fue el problema A Eva Nos metió En este asunto Pero miren Lo invito Que vaya a Génesis 3.16 Por favor Si tiene su Biblia Ahí a mano Génesis 3.16 Y espero y me siga Dice la parte C Porque este pasaje Tiene tres partes La primera dice La mujer dijo Multiplicaré en gran manera Los dolores de tu preñeces La dos dice Con dolor darás A luz tus hijos Y la parte tres dice Y tu deseo será para tu marido Y él se enseñorará de ti Muchos dicen Ahí está el problema Después de la caída No hermanos El deseo de aquí se habla No es de ese Porque antes Antes de la caída Eva ya estaba sujeta A su esposo Ya estaba sometida Psicológicamente Y sexualmente Ella sabía Que él era su esposo De hecho cuando Adán la vio La vio Y le salió un poema Le dijo Wow Esta mujer es carne de mi carne Y huesos de mis huesos Ya le estaba piropeando Entonces aquí No nació ese problema Entonces usted me dice Pero porque hermano Mire Váyase ahí al 417 Al 417 De ahí mismo De ese pasaje Y usted va a ver Que Dios le dice A Caín lo mismo Dice Si bien esieres No serás enaltecido Y si no hicieres bien El pecado está a la puerta Con todo esto a ti Será su deseo Y tú te enseñorearás de él A Caín le dice A ti será su deseo El pecado le dice Se querrá enseñorear de ti Esa palabra ahí Esa palabra deseo Significa Techuka En hebreo Ahí disculpen Pero también me sé Mis palabritas Y esa palabra deseo Hermano En el original Quiere decir Usurpar Empujar Querer quitar a alguien De su autoridad Eso significa Entonces Ese mismo deseo Fue el que Dios le dijo a Eva Acá arriba Y le dijo Y tu deseo Tu pecado Le dice Será quitar siempre A tu marido De la posición de autoridad De donde él está Y él dice Y será para tu marido Y él se enseñoreará de ti Él lo evitará Dice Él querrá ponerte Debajo de sus pies Es una lucha hermano Que hay ahí La única manera Que lo podemos reconciliar Es que los dos Sean cristianos Lleno del Espíritu Santo Por eso hermano La palabra de Dios Nos enseña Que no podemos Juntar yugos desiguales Hay ocasiones Como en la iglesia Del primer siglo En donde los esposos Venían y sus esposas No venían al evangelio O viceversa Pero que hacía la mujer Se sometía a su marido Y Dios venía Y contestaba sus oraciones En pocas palabras Si tomamos en cuenta El mismo significado La maldición sobre Eva Fue que el deseo De la mujer Sería de allí en adelante Usurpar el lugar De su esposo Y que como resultado El hombre se iba a resistir Y ahora hermano Adán tenía que pelear Con ella Para recuperar Lo hermoso Y bello Que había sido para él Ese tiempo En donde ella Adán le decía Mi amor Le vamos a poner perro A este animal Ok Y ella si mi amor Dirán las mujeres No es que me caen mal Esos comentarios Hermanos Mire Nosotros tenemos Un ejemplo grande Hermanos Y es Cristo hermanos Nosotros tenemos Que verlo a él Como él sufrió Por su iglesia Nos cuesta Miren estos tiempos Nos cuesta Ver estos temas Como que Wow Que bonito Nos cuesta Es difícil Al apóstol Pablo Ya vimos el contexto De esta carta Los hermanos No crean Que lo recibieron De la mejor manera Si no miren La iglesia de Corinto Allá Pablo Le tuvo que mandar Una carta Y le dijo Como es posible Que el hijo Se esté acostando Con su madrasta Porque tenían Ese problema El apóstol Pablo Lo sabía Y nosotros Seguimos Con estos problemas Ahora en día Hermanos Pero tenemos Que procurar Nosotros Cumplir la palabra De Dios Si ve que hay pasajes Que son más fácil De leerlos Que de vivirlos Hay pasajes Que son facilitos Pero hay otros pasajes Que son difíciles Ahora Ya terminé Con ustedes Hermanas Sujétese A su esposo En el amor De Cristo Pídale al Señor Dígale Señor Si él es mi esposo Ayúdame a sujetarme Si ese Fuera su caso Aunque yo veo Aquí las caras De mis hermanas Y yo veo Que son Hermanas sumisas Otro término Que no les gusta A las mujeres Vamos hermanos Ahora usted Agárrese Porque a usted Le toca lo más duro Lo más fuerte Así que como hombrecito Vamos a aguantar ahora El mandato Para los hombres De aquí en adelante Vamos a dividirlo En cuatro incisos Inciso A Dice un amor Que sacrifica Inciso B Un amor Que purifica Inciso C Un amor Que cuida Y el D Un amor Que no Se rompe Dice el amor Que se sacrifica El 25 Maridos Amada a vuestras mujeres Así como Cristo Amó a la iglesia Y se entregó A sí mismo Por ella La sujeción Del esposo A su mujer Se refleja Por medio De su amor Hacia ella Varón Tú le quieres Demostrar a tu mujer Que tú eres La cabeza del hogar Amala Amala Cuídala Protégela De esa manera No es diciéndole Tráeme la comida Muchacha Eso no es sujeción Hermano Eso no es autoridad Ya llegué Mira Lávame la ropa Hermanos Eso no es autoridad La autoridad Del hombre Hacia su esposa Debe ser Invisible Invisible El problema Está que Hermanos Muchos varones Abusan de sus esposas Abusan de sus esposas El Señor Amó su iglesia Antes de la fundación Del mundo Escuche bien Lo que dice Filipenses 2 6 al 8 El cual siendo En forma de Dios Cristo En forma de Dios No se estimó A ser igual A Dios Como cosa Que aferrarse Sino que se despojó A sí mismo Tomando forma De siervo Hecho Semejante A los hombres Y no le bastó Y estando En la condición De hombre Se humilló A sí mismo Haciéndose obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Por su esposa Y esa esposa Que estaba llena De pecado Que estaba perdida Él se humilló Hasta lo sumo Se sacrificó Ese sacrificio Fue determinado En el cielo Antes que una sola Alma pecar Hermanos Nunca podríamos Nosotros Igualar nuestro amor Por alguien Hermano Nunca Ni por nuestras Esposas A ese nivel De amor Que Cristo Tuvo por ellas Miren lo que dice Romano 5 7 al 8 Dice Ciertamente Apenas morirá Alguno por un justo Con todo Podría ser Que alguno Osara morir Por el bueno Mas Dios Muestra su amor Para con nosotros En que siendo Aún pecadores Cristo murió Por nosotros Wow Ese es el ejemplo Grande que tenemos Nosotros varones Es un amor Sacrificado Por nuestras esposas No podemos Diluirlo No podemos Rebajarlo Tenemos que Tener Que querer Alcanzar ahí Nadie Ninguna O ninguna Persona Merece ser Salva Perdonada O limpiada Si no solo A través de Jesús Quien fue quien Nos dio ese regalo Tan hermoso Que es su salvación No Hermanos No amemos A nuestras esposas Por lo que ellas Sean en sí mismas Si no por lo que Nosotros seamos En Cristo Aquí podemos ver Que Dios manda Al esposo Amar a su esposa No por lo que Ella es O deje de ser Si no porque Es un mandato De él Maridos Amad a vuestras esposas No le dicen No mira si ella es buena Si eso es acá No le dicen Si eso te hubieras Fijado antes De casarte con ella Por eso existe El noviazgo Si hermanos Hay veces que Los muchachos De la locada Se casan Y después vienen Los problemas Y vienen Pastor Tengo problemas Y los consejos Donde quedaron Y ahora quieren resolver Los problemas Como al macro Esto no es una maruchada De meterlo al macro Dos minutos Y ya está No Es un problema Querer arreglar Un problema del matrimonio Hermanos Cuando no hay una No hay una sujeción Por amor Esto no quiere decir Que no vamos a estar Atraídos por ella Por su belleza Su encanto Su amabilidad Cualquier otra virtud O cualidad Que esta posea Sin embargo Aunque estas cosas Traen gran bendición A la vida matrimonial No son el vínculo Que afirma el matrimonio Escuche esto Puede ser muy bella Muy hermosa Su esposa Está bien Gloria a Dios Por eso Pero eso no es El vínculo Que lo une A esa mujer Porque si ella Perdiera Todas Estas cualidades Antes mencionadas Aún así Estamos en la misma Obligación De amar a esa mujer Eso manda Cristo Hermana Si ve que a usted Le tocó suave Nos toca difícil A nosotros Esta es la clase De amor Que Jesús tiene Por su iglesia Y por ende Es el mismo Que él demanda Que nosotros Tengamos Por nuestras esposas El amor Hace todo Lo que sea necesario Y no calcula Costo ni mérito Se extiende Y ayuda Dirige Enseña Advierte Anima Si algo Se necesita Lo da El amor Persiste Mientras La necesidad Exista Cuando éramos De novio Hermanos Nos derretíamos Por nuestras novias Viajábamos Mías Y ahora La señora No le queremos Ir a tener Un vaso de agua A la cocina Hermanos No hermanos No puede ser así Debemos nosotros Ir creciendo En el evangelio Ir creciendo En la palabra Ir creciendo En amor También Escuche La verdadera La espiritualidad De un líder De la iglesia No se mide Por como predica Como enseña Como le da clase A los niños Como está en las cámaras Con multimedia Como toca acá Con los hermanos Como evangeliza No se mide Por eso La espiritualidad Se mide Por como trata Y ama A su esposa Y a sus hijos Por eso se mide La espiritualidad De un varón Aquí yo puedo Estar derritiéndome Hermanos Ah no Pero en mi casa Yo trato a mi mujer No como mi calcetín Del trabajo De dos días Sin quitarmelo Se imagina usted Que hipócrita Sería yo Estar parado Aquí Tener a mi esposa Ahí Y diciendo Por dentro No pero no sos Ni un por ciento De lo que estás hablando Ahora Escuche Tampoco le voy a decir Que soy el hombre Perfecto No no me vea Así como quien dice No el hermano Juan Ya se cree La última Coca-Cola Del desierto No hermanos Pero estoy en esa lucha Porque a eso soy llamado El primer ministerio De nosotros Los varones O el primer ministerio Que Dios le dio A Adán Fue cuidar a su esposa Cuidar a su esposa Amén Vamos a ver El segundo inciso Amor que purifica Ya vamos terminando Vamos en la recta final No me vea feo De aquí para De aquí voy a tener Que salir corriendo Porque de algún varón Va a estar esperando Por allá afuera No hermanos Son bromas Ustedes son tranquilos Del 26 al 27 Dice Para santificarla Habiéndola purificado En el lavamiento del agua Por la palabra A fin de presentársela A sí mismo Una iglesia gloriosa Que no tuviese mancha Ni arruga Ni cosas semejantes Sino que fuera Santa Y sin mancha Aquí en su llamamiento Al hombre A amar a su esposa Con un amor purificador El amor de Jesús No se limita A condenar El mal En quienes Él ama Sino que las limpia De toda maldad Muchas veces Con nuestras esposas Somos buenos para señalar Pero no hermano Enseñémosles también Enseñémosles en amor Venid luego Dice Jehová Y estemos a cuenta Si vuestros pecados Fueran como la grana Como la nieve Serán emblanquecidos Y si fueran rojos Como el carmesí Vendrán a ser Como blanca lana Isaías 1.18 El amor que Cristo Tiene por su iglesia Busca purificar A los suyos Él volverá A tener misericordia De nosotros Dijo Mikeas Sepultará nuestras iniquidades Y echará En lo profundo Del mar Todos nuestros pecados Un creyente Es perdonado De todo pecado En el momento Que deposita Su fe y confianza En Jesucristo Como Señor Y Salvador Después de esa purificación Inicial y plena Del pecado Pasa lo que Jesús Le explicó a Pedro Que la limpieza periódica Era necesaria En su vida Porque ya estaba lavado No necesitaba Sino Lavarse los pies Pues estaba todo limpio El amor El amor solo quiere Lo mejor hermanos Para aquel Quien ama No puede Tolerar Que un ser Amado Se corrompa O se desvíe Por cualquier cosa Somos llamados A cuidar A nuestras esposas Hermano Somos llamados A cuidarlas A purificarlas A estar pendientes De ellas De su vida Espiritual Emocional Y en todo Material En todo hermano Usted no puede ser El mejor protector Que tenga lo que sea Pero no lo tiene A usted como hombre No hermanos Mire el apóstol Pablo Allá También habla acerca de eso De la intimidad Con su esposa No te manda solo Me dice Ni ella se manda sola Léalo Es muy importante hermano Que nosotros tengamos Una buena comunicación Con nuestras esposas Pero el llamado Es a cuidarlas Aunque esto Escuche bien Vaya en contra de ellas Muchas veces Hermanas Muchas veces Uno le dice a su esposa Amor Mira Esta persona Pues yo creo que No se ve una buena Influencia para tu vida ¿Por qué? Porque uno cuida a su esposa No porque no quiere Que esa Que mi esposa No tenga amistades Hermano Pero yo creo que Así somos nosotros Cuidamos a los que amamos No creo que usted Conozca Que un niño Es pandillero En la escuela Y le diga a su hijo Si no Vete con él a pasear En preso Van a acabar los dos No creo que usted Haga eso Entonces hay muchas cosas Que nosotros Queremos aplicar A nuestras esposas Que pareciera Que estamos queriendo Dominar No Estamos cuidando Ojo Siempre y cuando Sea un cuido sano Mira lo que pasaba En la antigüedad Grecia Una futura esposa Era llevada a un río Para ser bañada Y purificada Y purificada en un sentido Ceremonial De cualquier impureza De su vida pasada De una manera simbólica Sin importar Cómo hubiera sido Su vida antes Ahora quedaba purificada Por completo de ello Y podía entrar Al matrimonio Sin mancha moral Ni social Era lavada Y libertada Por completo De su pasado Para empezar una vida Nueva al lado De su esposo Lo mismo hizo Nuestro Señor Jesucristo Con nosotros hermano Lo mismo hizo Tenemos un gran trabajo Por hacer Vamos al inciso 3 El penúltimo dice Amor que cuida Así también los maridos Deben de amar a sus mujeres Así como Así como a sus mismos cuerpos El que ama a su mujer A sí mismo se ama Porque nadie aborreció jamás A su propia carne Sino que la sustenta Y la cuida Como también Cristo a la iglesia Porque somos miembros De su cuerpo De su carne Y de sus huesos Los hombres y las mujeres Hermanos Siempre han estado interesados En el cuidado de sus cuerpos Pero en ningún otro tiempo De la historia De la humanidad La gente ha consentido Protegido Alimentado Complacido El cuerpo De manera pecaminosa Como en nuestros días Se han llegado A los extremos hermanos Es increíble La cantidad de dinero Que están haciendo Los cirujanos plásticos hoy Para decorar Para proteger Para componer Aumentar Quitar Acomodar Y exhibir cuerpos Es impresionante hermanos Nadie en su sano juicio Procedería a cortarse Un miembro de su cuerpo Nadie Uno se machuca Y es un grito Que pega hermano Como que se va a morir Por un simple machucón Que se da Porque uno se ama A uno mismo Nadie diría yo Esta mano no me sirve Me la voy a cortar De la misma manera Somos llamados A cuidar A nuestras esposas Escuche bien eso Y eso hermano Aquí podríamos pasar Todo el día Hablando del cuidado De nuestras esposas Hay mujeres Que se ven bien Por fuera Pero sus corazones Están destruidos Por dentro Porque tienen Malos maridos Es impresionante Hermanos Las ideas De los psicólogos Como están llenos De este tipo De mujeres Mujeres que llegan A sus edades adultas Y al final Le declaran A sus hijos Ustedes se llevan Como perros y gatos Y yo tanto Que le sufrí a su padre Porque ustedes Estuvieran juntos Es impresionante hermanos Maridos Cuidemos a nuestras esposas Como a nosotros mismos El apóstol Pablo No pudo buscar Otro ejemplo Más bien Que nosotros Porque no nos gusta Hacernos daño A nosotros Sino de cuidarlas A ellas Preguntarle Como está mi amor Como se siente Que tal la vida Nos va bien En el matrimonio Que puedo mejorar De esa manera Estamos sometidos A ellas En que también Nosotros hermanos Vamos a tomar Una decisión Y va más torcida Y viene la esposa Y dice Mira amor Yo creo que si La hacemos acá No, yo soy la cabeza No te metas Hermanos No podemos actuar así Debemos de escucharlas Si tienen razón Ok Decimos está bien Si no Si no Y al final sale La cosa mala Entonces no nos quedamos Bueno los dos Tuvimos la culpa Porque los dos Aceptamos el asunto Pero debemos De cuidar A nuestras esposas Hermanos Vamos al cuatro Y el último Dice amor Que no se rompe Aquí este está Un poco controversial Pero téngame paciencia Dice por esto Dejará el hombre A su padre Y a su madre Y se unirá A su mujer Y los dos serán Una sola carne Se refiere al hombre Hermano Escuche bien Dice Dejará el hombre A su padre Primero Note bien que Llama al padre Primero Usted dirá Pero porque no a la madre Acaso esos hijos No amaban más a su madre Como ahora Ahora se dice Que los hijos Amaban más a la mamá Bueno el asunto Está que en el contexto En el que lo venimos leyendo Antes los padres Cuando ya ellos Iban a morir Ellos heredaban A sus hijos mayores A los primogénitos Le daban su herencia Entonces los hijos varones Cualquier negocio Que ellos iban a hacer Iban con su papá Iban con su papá Cualquier negocio Ahora el problema Está que el apóstol Pablo Dice sí Pero en el negocio Del matrimonio Solo son dos Por eso la palabra Dice casa dos Casados Ahí no se mete Nadie más No pueden hermano Estar entremetidos Las suegras Con los suegros En un En un contexto De matrimonio Si pueden venir Las hijas Los hijos A pedir consejo Pero no De representar Una autoridad Dentro de ese matrimonio Yo les digo A mis hijas Ustedes mientras no se casen Yo soy su autoridad Pero una vez Que se casan Por eso uno camina Hasta el altar Y le dice A su yerno Aquí te entrego Mi hija Cuídala Porque ahora Él va a ser su autoridad Y ahora ya no tengo Que andar yo de metido Ahí hermano Que se van a ir a vivir A tal lado Y yo no no Espérate que yo Y yo aquí quien No hermano Cuídese usted solo No podemos meternos ahí Mire por eso hay muchas Por eso dicen todos Bendito Adán Que no tuvo suegra Hermanos Por eso hay muchos problemas Hay divorcios Yo ahora me doy cuenta Espero que mi mamá Esté viendo este video Este sermón El día de hoy Ahora me doy cuenta Que mi mamá Se divorció de mi papá Por culpa de mi abuelita Porque mi abuelita Donde ella iba Quería llevarse a mi mamá Y ya estaba casada Si imagina el trauma Que me causó a mí Toda la vida Imagínese Debe de ser una separación Hermanos No podemos ahí Estar ahí Ahora El punto va más allá Mire y se unirá su mujer Dice Los dos serán una sola carne La palabra griegas Aquí Se unirá Es proskolao Esta se entiende El significado literal Dice De pegar o juntar Con cemento U otra sustancia adhesiva Los nuevos esposos Deben de dejar A sus padres Y unirse O adherirse De otra forma Con su esposo Inseparablemente Se rompen los vínculos Con la casa Maternal O paternal Y ahora es con su esposo Que van a hacer nuevos vínculos Esto no quiere decir Que los hijos Desde que se vayan Ya se van a olvidar De los papás No, pero es un sentido De autoridad Esto quiere decir Que va a ser todo perfecto Después de que te casés Claro que no Pero con la ayuda de Dios Y poniendo en práctica Su palabra Es más fácil Tanto esposos Como esposas No deben de proceder De manera rápida Al divorcio O a falta De causas Cometidas Por sus cónyuges Ni siquiera Por causa De infidelidad Y aquí esto ya Si va a ponerse Colorado Hermanos Así como Cristo Escuche bien No se No se separa De los creyentes Que pecan Contra él Los esposos Y las esposas No se deben De separar De sus cónyuges Cuando pecan Contra ellos Se emudeció El silencio Ah Más Hermanos Mire Nosotros Como familias Acá Como matrimonio Somos la representación De Cristo Y su iglesia Así como Cristo ama Su iglesia Y así como Cristo no se Divorcia de nosotros Dice Cristo Juan pegaste No ahora Ya te vas Para el infierno Ya no No hermanos Dice la Biblia Que él Yo vengo Ante él A pedirle perdón Y que él me perdona De la misma manera Hermanos Nosotros deberíamos De ser Como casados Aunque sea En periodos De infidelidad Dice usted La mujer Estará pensando Hermano Ve lo que le digo Ya va Ya va Dice No hermanas Mire No solo el caso De infidelidad De parte de los hombres Se da Principalmente En estos tiempos Desafortunadamente La infidelidad Está dentro De las mujeres También Que es lo que Tenemos que hacer Ahí hermanos Cuidarnos Cuidarnos Mutuamente Cuidarnos Usted no se descuide De usted mismo Porque usted es malo Su corazón Jeremías 17 9 dice Usted es malo Y perverso Entonces hermanos No nos debemos De descuidar En esta área Sino siempre estar Con nuestras esposas Así como Cristo Perdonan los creyentes Las esposas Y los esposos Deberían de Estar dispuestos Siempre a perdonar El uno Del otro Puede ser Que una se esté Preguntando ahorita Una hermana Por allá O una mujer Que me esté escuchando Que estoy Excusando A los varones Mire hermanos Le voy a poner El ejemplo Israel Pecó muchas veces De un pecado Que Dios le llamaba Infidelidad O fornicación espiritual De si van detrás De otros dioses Y Dios los perdonaba Dios perdonó A Israel Más de alguno Estará pensando Y dice no Porque en Jeremías 3.8 Dice que le dio Carta de divorcio Si escuche Pero le dio Carta de divorcio A la nación Como tal No a sus redimidos No a sus hijos A sus hijos Él siempre Los perdonó Y los perdona Dice bueno Pero dice usted Dice la hermana Todavía sí Pero ese es Dios Ahora mire el primer profeta De la Biblia Menor se llama Oseas Oseas tuvo una mujer Que se llamó Gomer Ella no solo le fue infiel Se hizo prostituta Y él la iba a sacar Del prostíbulo Oiga bien Cualquiera Puede decir No la primera vez Que se fue Me divorcio De esa mujer No la quiero volver a ver Que va a decir Los hermanos Que testimonio Voy a tener yo Ante los hermanos Que me fueron infiel Hermanos Este hombre Amaba a su esposa La amó De tal manera Como Cristo Amaba a la iglesia Como Dios Amaba a su pueblo La amaba Por mandato De Dios Y es una palabra Que nos cuesta entender Mandato hermano Nosotros somos Mandados Aunque su esposa Pierda todo Lo bonito físico Aunque su esposa Haga lo que haga Escucha Somos Somos Llamados A amarlas Y a perdonarlas Ahora Le dijeron a Jesucristo Si pero Moisés Allá mandó carta Que diéramos carta de divorcio Si le dijo Pero en el principio No fue así Eso fue por la dureza Del corazón De ustedes Que les dio eso Y les permitió Eso que lo hicieran Pero en la voluntad De Dios No es esa Su perfecta voluntad Sabe cual es la voluntad De Dios Que usted se divorcie De su mujer O de su esposo Cuando usted se muera Ahí si Se murió Y se acabó todo Ahora Hay muchas cosas No usted puede decir Si pero Ya es irreparable Y todo Ok está bien Permisivo Le fue infiel Está bien Pero perdone Perdone El llamado es a perdonar Aunque ya eso está irremediable Y no pueda seguir Pero si vivimos nosotros hermanos Bajo el verso Capítulo 5 Verso 18 Lleno del Espíritu Santo Hermanos Va a ser difícil Llegar a esa posición Claro que se puede llegar Porque no somos perfectos Y mientras estemos en este cuerpo Lleno de pecado La tentación va a estar ahí Pero tenemos que resistirla Dice el 32 33 Ya terminando Grande es este misterio Dijo Mas yo digo Esto respecto a Cristo Y de la iglesia Por lo demás Cada uno de vosotros De vosotros Ame también a su mujer Como a sí mismo Y la mujer Respete a su marido El matrimonio Debería de ser La mayor prioridad En la vida De una pareja Después De su relación Con Cristo Esa es su prioridad No el servicio En la iglesia Escuche bien Porque lo vemos Ay no Mi servicio Yo como lo voy a No yo No hermana Hermano Su prioridad Es su pareja Después De esa comunión Que usted tenga con Dios Y ahí Todo va a estar bien Amén Que Dios le bendiga Hermanos Esto ha sido todo por este día Comparte Suscríbete Dale like Gracias por tu sintonía Hasta la próxima Bendiciones